Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso porque el español Fernando Alonso ha completado más de 100 vueltas con los neumáticos de 18 pulgadas que va a introducir Pirelli, o sea el suministrador oficial de la Fórmula 1 para la próxima temporada 2022 y bueno, como sabemos el piloto asturiano rodó junto con el equipo Alpine en el circuito de Saki donde fue recientemente, circuito que estuvo recientemente como la sede oficial de la primera carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno bueno, como por tercer día consecutivo el proveedor oficial de neumáticos de la Fórmula 1, o sea la italiana Pirelli estuvo trabajando en el circuito de Saki en unas pruebas privadas con los nuevos neumáticos de 18 pulgadas cuyos compuestos deberán aterrizar para la categoría reina del automovilismo mundial a partir del año siguiente bueno, después de un primer día con el español Oriundo Madrid Carlos Sainz y el monigasco Charles Leclerc al volante de un vehículo antiguo de escudería Ferrari el español Fernando Alonso tomó hoy el relevo del francés Esteban Ocon que pilotó ayer al volante de la máquina RS-18 por aquel entonces escudería Renault de la temporada 2018 un monoplaza con el que Alpine y el español Fernando Alonso pudieron completar una gran jornada de test bueno, siguiendo con su programa Pirelli volvió a poner en pista unos neumáticos prototipos del año siguiente 2022 esta semana en Bahrein unos compuestos que se caracterizan por ser de 18 pulgadas la modificación más grande respecto a los neumáticos que la Fórmula 1 tuvo durante las recientes temporadas bueno, al volante del monoplaza Renault RS-18 modificado para adaptarse a esta nueva llanta de 18 pulgadas el piloto español Oriundo Asturias del equipo Alpine completó un total de 144 vueltas en el circuito de Sáquir que como yo ya dije fue la sede oficial de la reciente versión 2021 del Gran Premio Bahrein algo que terminó dando mucha información tanto al proveedor italiano como a la escudería Gala sin duda un día bastante positivo para cada una de las partes incluido al asturiano Alonso bueno, una vez que terminó el día de test el piloto español se mostró satisfecho con el trabajo realizado y esto fue lo que dijo el mismísimo Fernando Alonso fue un gran día de pruebas en Bahrein y los nuevos, los neumáticos 2022 ya se sienten bien se encuentran en una etapa de desarrollo alentadora ojalá con todas las vueltas que hicimos hoy podamos ayudar a Pirelli a desarrollar y comprender estos neumáticos aún mejor fue un día bien ejecutado por Alpine y Pirelli sacamos información útil y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao la domínlétrica es de astrazo pero las, son bien 對啊ing a seguir ». ¡Gracias!